Son de Jesús García Quise conquistar al amor de mi vida Que tan triste se encontraba al perder su primer amor Entonces sucedió, aceptó mi cariño Intenté que ella olvidara su dolor Intenté que volviera a ser feliz Intenté que volviera a sonreír Y volvió a ser feliz Pero no, no fue por mí Y volvió a sonreír Pero ya no fue para mí Ahora vuelve a estar enamorada Regresó el amor que un día ella perdió Ahora vuelve a estar ilusionada Y olvido el amor que un día le ofrecí Ahora a lo lejos la miro Otra vez sonreír S.J.G. Sony de Jesús García Y volvió a sonreír Pero no, no fue por mí Y volvió a sonreír 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 No fue para mí No fue para mí No fue para mí No fue para mí Maestro, mi derrota Sonre de Jesús García Mi nombre es Aved Hernández Batería y percusión En Sony de Jesús García Yo creo que la de todos En conjunto Y sobre todo la de tus servidores Trascender Que lo que hacemos Más allá del escenario Se quede en el recuerdo Y en la mente Así como en el corazón De toda la gente Que nos ha hecho el favor De seguirnos Pues recuerdo Que cuando éramos Ahora sí que muy pequeños Jugábamos a hacer un grupo Tocaba yo Con unos portafolios Cajas de cartón Hoyas, etcétera Y todo lo que teníamos Pero disfrutábamos Ensayar Y le invertíamos Tanto tiempo En ese proyecto En ese sueño En ese grupo imaginario Que inexistente Nos motivaba Para seguir adelante La respuesta del público Ellos nos llenan de energía Y a mayor energía Recibimos Mayor energía Emanamos Y nos entregamos En el escenario Y de verdad Disfrutamos estar Ahí haciendo música Ahora con los nuevos Integrantes Con los nuevos compañeros Pues seguimos Haciendo esa misma magia En estas presentaciones Que hemos tenido Y eso Es muy importante Refrendarlo Porque estamos sintiendo Lo que estamos haciendo Mi nombre es Luis Hernández Toco el bajo eléctrico En el grupo Sony de Jesús García La inspiración Siempre va a ser Primeramente La gente La gente Es la que Te inspira Para seguir adelante En el mundo musical También Puede ser Los temas Que interpretamos Ya que Pues si nosotros Interpretamos algún tema Y que les gusta A la gente Pues la gente Está contenta Le gusta El tema No sé Sería Que sus sueños Sus sueños Quieran cumplirlo Siempre No detenerse En un momento Sino que siempre Seguir adelante Si ya empecé Hoy con Con este sueño Seguirle Seguirle Ya sea La forma que sea Pero seguirle Siempre en el mundo De la música La canción Que más me gusta Y siempre lo he dicho Es la de Yo te esperaré Esa canción Viene en el segundo material Del grupo Y para mí Es uno De los temas Que más Me gusta Soy Anuar Hernández Y toco la guitarra En Sony de Jesús García Mira Hubo muchos cambios De planes Con esto Que lamentablemente Nos pasó Pero Tenemos las mismas ganas De continuar Con la historia Y no dejar morir La música Del grupo Sony de Jesús García Y sobre todo Esas hermosas canciones Que nos dejó Nuestro hermano Yo creo que Me acuerdo mucho De algunos autógrafos Que la gente O los fans Me han pedido En lugares Muy Muy inesperados Y pues ahora sí Que hasta con De manera chusca Lo recuerdo Y con mucho respeto Y cariño Les daba Esos autógrafos Un evento Híjole Yo creo que Por el sentimiento Es acá Para el municipio De Tierra Blanca De Guanajuato Nuestra tierra Pues porque Lamentablemente Fue el último evento Que En el que contamos Con Jesús Jesús García Mi nombre es Javier Hernández Y toco Los teclados En Grupo Sony De Jesús García Todos los eventos Al iniciar Siempre está La presión De cómo saldrán Las cosas Cómo Cómo se virá El audio Pero La confianza Que tenemos O la confianza Que tengo Es mis compañeros Que respaldan Y al iniciar Pues ya Todo se va Minimizando Y bueno Esa presión Se transforma En energía Para que Para que cada evento Salga Salga de lo mejor Pues mira A mí me Toca siempre Hacer la preparación Del set list Y eso Pues ya lo comparto Con mis compañeros Entonces Ahí en ese proceso Pues siempre Trato de Con eso Minimizar Esa Esa Presión Y la energía Para Para que se enfoque En que salga Todo Todo perfecto Así es como Como me preparo Este Preparando Todo Todos 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 los temas Para que vamos A tocar En ese evento Hay bastantes Bastantes anécdotas Mencionaría a lo mejor La ida a Estados Unidos Esa fue una experiencia Muy bonita Y desde que salimos Desde que Desde que Todos los trámites Para ir para allá Este Ir Ir Todos juntos Y Y Y Vivir esa experiencia De estar allá Pues fue algo Algo muy bonito Y eso se va a quedar Para siempre En mis recuerdos Mi nombre es Víctor Lara Y soy una de las voces Del grupo Sony De Jesús García Romántico Trato de interpretar Los temas Meterme en la canción Cuando las estoy cantando Sería la de Quisiera Porque fue la primer canción Que mandé Y que me aprendí Del grupo Sony De Jesús García Tres palabras Una gran persona Una persona muy profesional Y pues Mucha admiración Para Jesús García Mi nombre es Luis Tavares Y soy una de las voces Del grupo Sony De Jesús García Mi unión al grupo Fue a través De una convocatoria Un casting Que realizó La organización Y pues Fui elegido Para ser la voz Una de las voces Del grupo Sony De Jesús García Mi mayor desafío Pues yo creo que Aprenderme tantas canciones Tantas canciones Tan bonitas Que dejó Jesús García Y pues Es mucho trabajo Ese es el desafío Más grande que tengo Que es mucho trabajo Y pues lo realizo Con mucho gusto Pues mi mejor mensaje Sería que Que crean en nosotros Que crean en nosotros Que la historia continúa Y que vamos a trabajar Para ellos Para todos ustedes Vamos a trabajar Soy de Jesús García La historia continúa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!